¡Dale, sí! Todos quieren que abres. ¡Preséntate! ¡Hola, soy Asti! ¡Dale! Yo te lo voy diciendo. ¡Hola, soy Asti! ¡Dale! ¡Esto está en mi propuesta! ¡Dale! ¡Hola, soy Asti! ¡No te preocupes! ¡Dale! ¡Hola! Bueno, vamos para abajo. Estos están aplaudiendo todos. ¡Dale! ¡Hola! ¡Atrí! 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 Si me permiten, invito a mis compañeras parlamentarias a que juntas hablemos por ella. ¡Bravo! ¡Mira vienen tus amigas! ¡Dale! ¡Hola, soy Asti! ¡Dale! ¡Dale! ¡Hola! ¡Atrí! ¡Dale! Es que no quiere hablar el micrófono. ¡Haz! ¿De qué es el micrófono? ¿O desde aquí? Bueno, soy la mamá de Astrid, Astrid es una parlamentaria incluyente y venía a hablar. Ella tiene un problema y la situación fue que trajo su propuesta, pero le estresó el micrófono y pues no va a poder participar. Gracias. Maestra, maestra, le haga usted, por favor, le agarre a la niña, le agarre a Astrid y le haga usted. Gracias. 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 Bueno, muy buenas tardes. Astrid trae una propuesta. Ella es una parlamentaria incluyente. El objetivo de que ella viniera es que durante estos tres días que han estado las parlamentarias, ella ha disfrutado de esta actividad como cualquier persona. En algún momento, muchas de las cosas que las personas incluyentes no tienen acceso, entonces ella está participando. Ella logra entrar a la convocatoria a través de la Asociación Civil Ciudadanos Luchando por Ambientes Más Incluyentes. Y la propuesta la trabajamos para que ella pudiera vivir la experiencia. El Congreso nunca supo de la situación de Astrid, sin embargo, la recibió. Y en esos tres días, la verdad, han hecho que Astrid se haya sentido de lo mejor. Ayer se hicieron modificaciones, no sabíamos que el micrófono le iba a causar esa sensación. Entonces, ella ayer estuvo trabajando, de hecho, estuvo en la sesión de ayer y estuvo trabajando. La propuesta que la asociación en algún momento le ayudó, porque Astrid trabaja directamente en actividad social, pero, pues, hay condiciones que se salen de nuestro control. Entonces, ella, la propuesta que trae es velar por las mujeres, de la salud de las mujeres, en especial de las mujeres que se encuentran en situación de cárcel o de retención, porque no tienen acceso a cuestiones como una mujer cualquiera, de, en algún momento, la detección del cáncer de mama o detección de enfermedades de transmisión sexual, toda la cuestión de la maternidad y de las diferencias en que, como mujer, ocasiona estar dentro de un centro de retención. Y, pues, muchas gracias, diputadas, por haber este palabra del sueño de Astrid. Gracias. Gracias. Gracias.